Hoy por hoy, Santiago Andrés Vergel Oliveros es uno de los máximos representantes del atletismo cañero, siendo referente en las modalidades de salto alto y salto largo. Es por esto que ha sido llamado en varias oportunidades a conformar la Selección Norte de Atletismo. Antes de partir a la ciudad de Cúcuta, hablamos con él para conocer sus propósitos y expectativas para este año. Bueno, este año tengo varias aspiraciones. Como ya habíamos hablado en una anterior ocasión, vienen los Juegos Bolivariano de la Juventud en Bolivia. Aspiro a poder ir. También inicio ya este año mi carrera universitaria, ya la siguiente semana. Entonces hay que ver cómo se cuadran horarios para los entrenamientos y todo eso, para no dejarlo así en el olvido, estar en segundo plano. Y seguir entrenando también bastante. Bueno, ¿se va a enfocar este año más que todo en el salto largo, en el salto alto, en los dos? Hablemos también de estas modalidades que tiene el atletismo en las que usted va a seguir encaminado. Bueno, principalmente sería el salto alto, ya que todas las medallas que he ganado del nivel nacional han sido en dicha prueba. El salto largo también lo pienso seguir entrenando, no pienso dejarlo. He tenido un buen progreso. Se podría decir que no ha sido el más rápido, pero sí ha sido bastante bueno. Bueno, y también he estado explorando la posibilidad de practicar el salto triple. Bueno, con la Liga de Norte de Santander de Atletismo, ¿cuáles son las aspiraciones que quiere junto a ellos? Bueno, permanecer aquí con ellos, ya que hemos llegado a un trabajo muy bueno. El presidente Miguel Flores, un excelente persona, un buen deportista, y ha sabido llevar muy bien su ocupación. Y gracias a él hemos podido ir a muchas competencias, ganar varias medallas y dar reconocimiento del departamento. Muchos éxitos a este destacado atleta ocañero, ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del deporte base en el departamento.